Ya, obviamente esta decisión la tomé por la directiva, creo que ellos ya me dieron a entender de que mi futuro no iba a ser aquí, así que creo que tomé la mejor decisión. No, no, creo que ya hace el torneo anterior, ya que ellos me dejaron claro lo que ellos pensaban y bueno, yo creo que me quise esperar un torneo más para poder estar preparado y sin duda que tomé una gran decisión, creo que obviamente hay cosas que uno no tiene las cosas a su alcance así que respeto la decisión de la directiva, la respeto, obviamente no la comparto pero bueno, ya la decisión mía ya está tomada y estoy muy feliz. Con el cuerpo técnico nada, creo que Dios siempre me brindó su respaldo, me iba a tener en cuenta pero bueno, creo que ya, creo que no era, seguir acá ya era como que no era bastante más que todo por lo que me expresó la directiva, ¿no? Obviamente no me gustaron las formas, creo que se me hubieran hablado muchas cosas yo siempre estuve a disposición del club, pero bueno, ellos tienen que tomar decisiones la respeto, el motivo que yo soy una persona que respeta todo, que entiende todo y yo sí, nada más, son cosas que pasan, es parte del fútbol, de la vida cuando viene una dirigencia, cuando viene gente que viene a cambiar su pensamiento pasan estas cosas, pero bueno, yo como tío, yo soy muy respetuoso, respeto al Tato respeto a Eduardo Lara que desde un momento, desde un principio siempre hablamos muy bien lo único motivo, lo más importante que queda, que ellos no pueden decir nada de mí sino que yo siempre fui con ellos de derecho y parte del fútbol ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!